En representación de la ingeniera Milena Paola Quiroga Romero, presidenta municipal del honorable decimoséptimo ayuntamiento de La Paz, nos acompaña el ciudadano Rafael Avilés Verdugo, director general de Bienestar y Desarrollo Económico. Licenciado Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social. Maestra Berta Montaño Cota, secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Daniel Torres Mendoza, delegado de los Programas Federales para el Bienestar de Baja California Sur. Licenciado Vladimir Torres Navarro, director general del Servicio Nacional del Empleo en Baja California Sur. Licenciada Rosa Cristina Buendía Soto, contralora general del Gobierno del Estado. Licenciado Alonso Gutiérrez Martínez, subsecretario de Economía del Gobierno de Baja California Sur. De igual manera, agradecemos la presencia de invitados especiales de los tres órdenes de gobierno, beneficiarios que nos acompañan y medios de comunicación, por atestiguar estas entregas de herramientas y equipos. A continuación, tenemos la presentación de video testimonial de una beneficiaria del subprograma de fomento al autoempleo y al emprendimiento. Mi nombre es Verónica Martínez Ortega, vivo en la colonia La Pitaya, aquí en la pagoja California Sur. Tengo un negocio de lavandería. Este negocio surgió de la idea de que cuando en la pandemia yo saqué mi negocio, que tenía un negocio de 20 años, de vender desayunos. Y cuando la pandemia ya no pude reiniciar mi negocio de desayunos. Y pues pensando, pues tuve como un año, año y medio sin trabajar, pero la verdad no. Soy una persona productiva, me gusta trabajar. Pensando, pensando se me vino la idea de poner la lavandería, pero pues no tenía el suficiente equipo para iniciar. En el apoyo me dieron una secadora que no tenía y una lavadora. Yo tenía ya dos equipos de lavadora, pero pues con esto ya me sentí con confianza para iniciar mi negocio ya estable y registrado. La intención de este negocio fue porque yo soy una persona ya de una edad que ya no puedo andar mucho en la calle porque tengo un problema de columna. Y no puedo andar mucho en la calle y así también puedo ayudar a mis hijas en ocasiones a cuidar a los niños. Pues me ha servido mucho, la verdad. Pues yo les digo sobre todo a las mujeres ya de mi edad, verdad, que no es tan fácil que nos den trabajo. Y pues porque ya también físicamente ya no aguantamos, la verdad, ya no aguantamos los horarios de trabajo completos. Y así en su casa pueden establecer un negocio y pues se dan su tiempo de descansar y seguir trabajando. Que tienen ganas de poner un empleo, pueden dirigirse a la dirección del trabajo para que las ayuden. Sí, sí, dan muy buenos apoyos y pues muy buen trato y todo ahí, la dirección del trabajo. En acto seguido tenemos exposición de motivos a cargo del director general del Servicio Nacional del Empleo de Baja California Sur, el licenciado Vladimir Torres Navarro. Gracias. De nuevo, buenos días a todas y a todos. Muy agradecido con la presencia de las autoridades el día de hoy y también de manera especial motivados con la presencia de nuestro gobernador, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Y el día de hoy vamos a hacer entrega de constancias que acreditan a personas que buscaron ya el respaldo del gobierno y que lo obtuvieron a través de la formulación de un proyecto. Estas constancias lo que dicen es que su proyecto es viable y va a pasar a la segunda instancia que es el comité de adquisiciones. También se entregarán equipos a personas que ya superaron esta segunda etapa que es el resultado del trabajo que hace el comité de adquisiciones. Luego, también los equipos se entregan en custodia. Es decir, el gobierno es una especie de socio de las personas que van a emprender este negocio. Y durante seis meses se les acompaña para garantizar que el negocio sea un éxito y que los equipos se utilicen para los fines que fueron determinados. Entonces, esto ha representado un reto importante para el gobierno, para que el recurso que se autoriza tenga el fin. Es decir, que no solamente se fije en la acción, sino en el resultado. Adelante. Y bueno, como les decía, este programa consiste en dotar de maquinaria, mobiliario o equipo para ayudar a que empresas familiares nazcan o se fortalezcan. La que sigue. Cuando asumimos la encomienda que nos otorgó el gobernador, revisamos el programa y nos dimos cuenta que este programa no cumplía el requisito fundamental para el que él fue creado. Primero, los requisitos que le exigía la gente no los podía cumplir una parte importante de la población. Por ejemplo, quienes viven en el municipio de Comondú, de Loreto y Mulegé no podían cumplir los requisitos que venían en las reglas de operación. Y tampoco las personas de más escasos recursos, porque por ejemplo tenían que tener un contador y un registro en hacienda. Es decir, solamente quienes ya tenían un negocio que generaba recursos. Y eso significaba una contradicción. Para el principio que da origen a este programa. Y además descubrimos que la distribución de recursos no obedecía ni siquiera al criterio poblacional. Porque el 80% de los proyectos se quedaban en la capital. Es decir, solamente en La Paz. Y eso es prueba de que había una parte de la población que no podía cumplir los requisitos. Y también es prueba que no se estaba realizando la gestión adecuada para ayudarle a la gente a tener su proyecto y por consecuencia el apoyo. Otra cosa que descubrimos es que se estaba basada en un modelo de grupos. Es decir, de grupos de negocio. Y este modelo ha demostrado su fracaso en el país. ¿Por qué? Porque la gente con tal de obtener el recurso formaba grupos de manera ficticia. Porque a eso lo obligaban las reglas de operación. Y luego entonces no podían cumplir en las supervisiones. ¿Por qué? Porque metían a la nuera y luego salían peleados con la nuera y luego le andaba peleando el equipo. Y entonces al final no había el resultado. ¿Qué hicimos? Pues nos asesoramos para cambiar las reglas y que el programa sirviera a quienes más lo necesitaban. Por ejemplo, aplicamos no nada más un criterio de población, sino un criterio de equidad. Porque este razonamiento había dejado años a la gente del norte sin poderlas atender. Especialmente al municipio de Muleje, que es el que más complicaciones tiene para acceder a los programas. En el primer año de gobierno logramos poner a disposición de la gente 57 proyectos. En el segundo, ya con estos cambios, por eso queremos darle un especial agradecimiento al equipo técnico que se formó para transformar el programa. De manera especial a la consejería jurídica por escucharnos, por entender este razonamiento. Y dio como resultado que hoy más gente puede acceder al programa. Y bueno, ¿cómo se ha comportado el programa? Es una pregunta que nos hicimos también. Y entonces investigamos 10 años del ejercicio del programa para poder seguir aprendiendo de esa experiencia. Y descubrimos, ustedes van a poder ver cómo en la etapa más alta de gestión del proyecto, pues con estas modificaciones efectivamente se había logrado un cambio. De tal suerte, la siguiente, que si comparamos el acceso que tuvo la gente en los primeros tres años de gobierno, del gobierno pasado, y la comparamos también con el gobierno antepasados, vemos que el resultado es muy distinto. ¿Qué significa eso? Que más gente pudieron recibir el respaldo del gobierno, porque ya hay un criterio no nada más de población, sino de equidad. Que es lo fundamental que nosotros buscábamos que respondiera este programa a un criterio de equidad. Es decir, que la gente de mayores escasos sí pudiera cumplir los requisitos y sí pudiera recibir el respaldo del gobierno del estado. Y otra cosa importante que podemos observar es que en el gobierno pasado y en el gobierno anterior había asignado cuatro millones de pesos para este programa. Sin embargo, en ninguno de los ejercicios se habían logrado esos ocho millones, perdón, esos ocho millones que habían sido preestablecidos. Y eso habla, uno, de la imposibilidad que tenía la gente, pero también de que el gobierno no tenía la capacidad de ayudar a formular el proyecto. Es decir, hay una deficiencia también en la gestión del equipo del Servicio Nacional de Empleo. Entonces, trabajamos en eso y hoy, con menos recursos, dimos un mayor resultado. Entonces, es por eso, para nosotros, consideramos muy importante que toda la gente conozca, que sean públicos estos datos. ¿Para qué? Porque algo que ha pedido el gobierno federal y nos ha insistido mucho el gobernador, el profesor Víctor Manuel, es que los programas deben estar centrados en dar resultados. No en cumplir una meta que es diferente, porque yo puedo decir, di más apoyos o gestioné más recursos, pero si eso no se traduce en negocios emprendidos, no es lo mismo entregar apoyos a que nazcan negocios. Esa es una diferencia muy grande. La meta es la entrega del recurso, pero el resultado es que haya negocios que estén funcionando y le estén generando recursos a la familia. Que les estén resolviendo un problema económico. ¿Por qué? Porque tenemos que democratizar el acceso como a los modos de producción. Es decir, que toda la gente tenga esa oportunidad que antes se les había negado. En el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur, ayudamos a las personas para que se autoempleen, generando así oportunidades de salir adelante. En lo que va de esta administración, hemos ayudado a crear 111 microempresas en el municipio de La Paz, 17 en Los Cabos, 27 en Comondú, 10 en Loreto y 42 en Bulegí, el municipio con mayor rezago en este programa. Ahora, aplicamos criterios de equidad, para que no haya distancia, antecedente legal, identidad de género o condición alguna que impida a una persona recibir el respaldo del gobierno del Estado. Para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. Recuerda que en Baja California Sur, la chamba nos une. Así que, un agradecimiento muy especial a todo el equipo técnico jurídico, al equipo de la Consejería Jurídica, por ayudarnos a resolver estos retos. A toda la asesoría que nos ha brindado la representación de la Contraloría, que ha estado ahí en los comités, dándonos sugerencias, proponiéndonos cómo transparentar y lograr mejores adquisiciones. Y también, Maestra Berta, gracias a ti por el respaldo que nos has dado, por los consejos, por las sugerencias. Todo eso nosotros lo hemos acionado con mucho agradecimiento y convicción para que podamos aportarle un reto de arena a esto que nos han comentado, que nos has encomendado, gobernador. Así que, muchas gracias por todo tu apoyo, muchas gracias por toda tu confianza. Y bueno, pues ya pasaremos a la etapa en la que ustedes recibirán estas constancias. Muchas gracias también a ustedes por su confianza, por su paciencia y porque al final lo logramos juntos. Muchas gracias. Se da inicio con la entrega de constancias de autorización de proyectos aprobados por el Comité Interno de Evaluación del Subprograma Fomento al Autoempleo y al Emprendimiento del Servicio Nacional de Empleo. Favor de pasar los beneficiarios conforme se les vaya nombrando. Recibe Patricia Gastelum Santana, de la Iniciativa Baja Grill La Paz. Manuel Salvador Pacheco Cervantes, de Carpintería Movacosa. Antonio del Pilar Méndez Sánchez, Eventos Especiales Laurimar. Mederi Amairani Cañez Yepis, Jates El Changuito. ¡Aplausos! 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 Brisa Lisset Cota Reyes, Hot Dog J.R. ¡Aplausos! Jesús Ramón Castro Amador, Hot Dog Lupita. Irma Arely Castro Sandoval. Hot Dog Mateo. Teresa Álvarez Castro. Hot Dog Los Dos Hermanos. Ivette Yanira Ortiz Pastor. La Teguana Idamis. Joel Alberto Balam, Servicios Balam. Inocencio Maclis Leal, Palomitas y Ponte Duros. María del Socorro Jiménez Torres, Repostería Coyo. Wenceslau Chávez Teja, Sastrería Wences. A continuación reciben constancia de equipos en custodia de un total de 20 proyectos, Ana Isabel Ruiz León, de la iniciativa Café de Pasada. Silvia Cabrales. Las Casas, de la iniciativa Creaciones y Sublimaciones Ángel. Rogelio Lizardi Álvarez, Hamburguesas y Hot Dogs, El Padrino. Rogelio Lizardi Álvarez. Sonia Angélica Martínez Amador, Hot Dogs Alex. María Elena Sandoval Talamantes, Mariscos La Güerita. Beatriz Mendoza Sánchez, Modas Beatriz. Mat Yamay Molocla López, Resinas y Carpintería. Blanca Estela Leal Fuentes, Hot Dogs, Blanca. Edgar Esquivel Carvajal, Herrería Cuesta del Sol. Francisca Herrera de la Cruz, Hot Dogs Enrique. María Angulo Mendoza, Hot Dogs Mari. Guadalupe Patricia Muñoz Olave, La Taquiza. Guadalupe Patricia Muñoz Olave, La Taquiza. Alma Elizabeth González Villalobo, La Vida Crea Café. Guadalupe Patricia Muñoz Olave, La Taquiza. Jesús Félix Murillo Verdugo de la iniciativa Maderas del Valle Edith Santiago Torres Tazas con Amor A continuación se procede a la entrega de actas en propiedad de 17 proyectos quienes cumplieron con el tiempo establecido y buen uso de los equipos reciben Félix Nery Sánchez Ramírez Burritos Lai Liliana Berenice Sotelo Verdugo Café La Coma Señorina Rodríguez Reyes Café Reyes María Salomé Torres Ortega Costuras y Creaciones Azucena Sánchez Hernández Guielitos Alberto Florina Berta Reyes Santos Hot Dog Berta Josefina Ortega Geraldo Hot Dog Chiquis Luis Alberto Geraldo Márquez Multiservicios Luigi Multiservicios Luigi Multiservicios Luigi Perla Marina Perla Marina Tras Viña Cota Restaurante La Chula Cultura Mission Transforma Court Maria Sal� misma Pointe Pointe Norma Magdalena Sumaya Flores Sam's Repostería y Accesorios para Mascotas Jarley Giovanni Urrea Castro Hot Dog El Güero Jorge Segueda Ibares Hot Dog La Pasión Rogamos a las autoridades del presidium tomar asiento A continuación, palabras de agradecimiento del señor Sergio Alejandro Collins Ceseña de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, Las Delicias Buenos días Gobernador, señor Omar Buenos días mi nombre es Sergio Alejandro Collins Ceseña soy de la localidad de San Pedro hoy vengo a darle gracias a todos que están aquí al señor Gobernador Víctor Manuel Castro y pues agradecimiento para todo y felicidades a todas las personas que recibieron hoy su equipo y a los que nos dieron la constancia para un equipo gracias señor Gobernador señor Vladimir muchas gracias a todos muchas gracias y con permiso y felicidades muchas gracias a continuación intervención del secretario del trabajo, bienestar y desarrollo social licenciado Omar Antonio Zavala Agúndez muy buenos días señor Gobernador queremos que sea testigo de todas y cada una de las emociones que aquí se viven con las compañeras que hoy fueron entregados sus certificados y su documento propiedad cuando hemos andado en la zona Pacífico Norte en Mulegé, allá en Guerrero Negro ahorita salía un video mira de un joven que cuando el Vlad y el servidor estábamos entregando su herramienta de trabajo había gente llorando enfrente esa gente era su familia de joven tiene una enfermedad tiene cáncer y cuando se le entregó el carrito de hot dog me dijo hasta el último día de mi vida seguiré trabajando y gracias al gobierno del estado esas palabras al igual que allá en la costa en Asunción en Bahía Tortugas en Los Cabos en Santa Rosalía en Comondú en Loreto es el trabajo de un equipo no de un secretario ni un director porque el gobernador nos ha enseñado o nos ha encomendado hacer las cosas en equipo por eso todo este gran reconocimiento a toda la Secretaría del Trabajo y al Servicio Nacional de Empleo pero a todos los que hacen posible no nada más en La Paz sino en todo Baja California Sur porque vale la pena un cambio en nuestras vidas y ese cambio ustedes lo están diciendo porque las palabras que le desea el gobernador muchas gracias eso es lo que vale la pena por eso yo le te digo al Vladi a veces ahí andamos dejamos a nuestras familias pero el mayor ejemplo nos lo pone el gobernador allá anda allá viene y va y nosotros en ese mismo sentido y en esa misma lógica de trabajo hacemos la parte que nos toca hay muchos compañeros de gobierno en todo el estado trabajando para todos ustedes porque somos un gran equipo y ese equipo se llama Baja California Sur nos une muchas gracias por último dirigirá su mensaje el profesor Víctor Manuel Castro Cosío gobernador constitucional del estado de Baja California Sur muy buenos días compañeras compañeros quiero expresar mi reconocimiento a a todas a todos ustedes que se dieron el tiempo de venir de manera especial a las compañeras y compañeros del Servicio Nacional del Empleo que coordina el compañero Vladimir Torres y por supuesto al señor secretario del trabajo que me decía hace algunos meses y voy a hacerlo público que lo más importante en esto era como se puede contribuir a cambiarle la vida a la gente ayudar es poquito realmente me dio pena como se utilizó en un informe a alguna gente que recibió 15 mil pesos no llegó ni a los 800 mil pesos pero la gente ahí somos muy muy buenos la gente que recibe algo de apoyo yo conocí a doña Mari que está aquí me acompañó por la sierra por dejó de trabajar para ayudarme no me imaginé que la iba a encontrar de nuevo aquí porque los quiero mucho es de allá de las de las cositas y así se va haciendo ahorita que habló este muchacho que me llamó años de de recordar y miren donde nos topamos de nuevo quiero porque fue mi alumno he llegado allá a su actividad en en San Pedro y y por supuesto que valoro mucho que batallan mucho días de lluvia que quien vende en un caldoquero en un huracán en las dificultades que tienen su café sus pequeños negocios los que más le batallan son los pequeños pequeños pequeñísimos empresarios los grandes no ocupan al gobierno ellos no lo ocupan por eso el día de hoy hace apenas unos días entregamos veinticinco ambulancias no no había habido nunca pero no es compararnos pues no es bueno eso nos tocó nos toca hay que hacer las cosas correctamente limpiamente para heredarle a la gente buen ejemplo decencia decencia en el manejo de los recursos públicos no es fácil compañeras no es fácil pero que no se roben el dinero del pueblo y ese dinero venga aquí ayudar a la gente más necesitada a los que no es para hacer negocios personales no es para hacer negocios privados el gobierno no es para sacar dinero y no volver a trabajar no es poner una empresa para sacarle jugo de manera torcida chueca eso no es la cuarta transformación la cuarta transformación es el compromiso de que el recurso público se use correctamente limpiamente decorosamente mi mamá me enseñó algo muy interesante y hay que hacerlo no decirlo hacerlo pobres pero honrados la vida no ha dado más más de lo que imaginé en el social pero no quiero que eso pierda el origen de uno perderse en los tortosos caminos del poder solo para sacar beneficio propio hoy no ahorita que me dice una señora yo rezo por ustedes que bueno que todos tuviéramos buena voluntad buena fe y nos tendiéramos la mano esto es lo más importante que tiene que seguir haciendo el gobierno pero ya vi los números que bueno que lo hiciste y le he pedido a Berta que para el año que entra aumenta el 25% es decir a 10 millones de pesos los apoyos más los de economía ¿cuántos tienes? ¿cuántos? también vamos a incrementar la economía el mismo porcentaje para que juntos tengan alrededor ya de más de 17 18 millones de pesos para apoyo directo a los compañeros que un carrito de hackdolle cambia la vida si lo trabajan bien ya si no juegan en el punto por ponerlo en otro buscarle buscarle ahorita que vio la señora el video de la lavandería mi mamá lavaba ajeno con las manos ya hubiera habido estos apoyos en aquel tiempo ajeno para mantenernos más bien para ayudarle a mi papá ¿por qué volvamos a olvidar eso? ¿por qué el puesto te va a hacer más? no compañeros entre más entreguemos buenas cuentas y que la gente sienta que si fueron 100 van a ser 200 y el siguiente año 500 irnos poco a poco ahorrando para meterle a esto que es lo principal que la gente tenga la posibilidad de valerse por sí mismo con su propio esfuerzo con su propio trabajo poco pero ayuda mucho ahorita me dijo uno de los muchachos de los hackdolle me hizo un parote profe por aquí está que me dijo ponte de pie hijo espérenlo ella ya ya tiene su carro ya igual que muchos de ustedes que tienen ya los que van a empezar que está ahí cuídenlo para que dentro de poquito en otro en otro jalón podamos decir ya esto es mío trabajenlo bien no tiren el dinero porque ese dinero es sagrado es del pueblo es como si un funcionario le roba tenemos uno en la cárcel que da vergüenza y el que se atraviese de verdad y queda bien la contraloría que la felicito todo el que le robe al pueblo que esté el gobierno y lo tomemos que se le castigue como debe ser ya estuvo bueno de que roban y como que si no pasa nada andan muy a gusto en la calle hicieron negocios algunos grandes negocios no pequeños eso no es nada grandes negocios pero millones y millones de pesos al amparo del poder muchos saquearon los gobiernos le robaron no vuelven a trabajar nunca ponen negocio y les aplauden todavía hay barberos que les dan cualquier cosa para que les aplaudan y eso es lo que no se vale debemos de estar todos en la misma idea de que ya estuvo bien de tanta desviación de recursos para la bolsa de unos cuantos así es entonces les felicito mucho les agradezco mucho que hayan venido y no vamos a parar hasta que las cosas vayan mejorando poco a poco así que las mujeres el año que entra van a tener de 60 a 64 años también apoyo para aquellas compañeras que llegan a esa edad y que a veces no saben a dónde hablar así que vamos a mejorar con Claudia a la cabeza del próximo gobierno federal no dudo que vamos a tener también el mismo respaldo o mejor el respaldo porque Andrés Manuel nos ha respaldado mucho en la luz ya deben de tener empezar a ver los recibos ya ya le mejoró ah bueno para Andrés Manuel mándale un fuerte aplauso porque hechos son amores y no buenas razones así que eso muy bien un aplauso le voy a agradecer mucho a los medios de comunicación mi reconocimiento que han venido a cubrir este espacio un abrazo que tengan ustedes un buen día es así como damos por concluido este acto de entrega de equipo y herramientas a nombre del gobierno del estado de Baja California Sur les damos las gracias a ver ellos te tienen que perdón señor gobernador con el gran conmigo conmigo hasta que vean los de Conagua conmigo una propuesta una propuesta una propuesta esa vean la reunión hoy mismo ahorita le están poniendo un pozo de San Pedro que no le va a costar ahí pero ya no ese pozo es agrícola ya le dijeron no cambienle de uso no puede estar sacando agua y haciendo negocio quien sea gracias ve arriba gracias que ahorita hay reuniones pues mira mientras digo de manera muy sentida porque es un delito de desahumanidad no podemos explicarnos como hay gente que hace este tipo de ataques hay una investigación en Cuba de las que encontramos aquí 18 cuerpos entonces no sabemos de qué tiempo son pero del tiempo que sea es probable y por supuesto tenemos que investigar y buscar quiénes son los responsables de esto no es querer tapar el falco luchero tenemos este problema ustedes lo saben de desapariciones y que de pronto pueden ser la misma gente que esté en el aposo cuando menos en la paz ya dieron con todos los que correspondían localizaron a familiares pero no va a estar eso tenemos que seguir investigando trabajando para que este crimen exclusivo del instable se vaya a Baja California esta práctica gobernador ¿qué ha pasado con las embarcaciones en todo lo que es el área de la Baja California? pues simplemente que los dueños no aparecen no hay capacidad de ser retirados que ocupan grúas que ocupan cosas costosas y que es responsable de los dueños entonces no es nada más de nosotros tirarles la azul y algunos pues están en ese proceso de los seguros de toda una burocracia de manera que pues vamos a continuar la Marina nos ha ayudado mucho la madre me api no es responsable de lo pronto es responsabilidad de que dejaron las embarcaciones ahí y los dueños no han mudado con ellos es costoso porque el gobierno no puede asumir la responsabilidad de una detrás de lo que sucedió desde el mar y es que no tenemos la capacidad de la acera para retirar las 10 años que han percorrido ya ya viene octubre y va a ser un año de que tenemos esas embarcaciones donde irresponsablemente los dueños no han dado la cara y se hacen responsables de retirar los asesoramientos que están irregulares en arroyos bueno es una continuidad cada año que viene la temporada de huracanes que están con más altos de donde se dan desafortunadamente es un problema donde hay miles de asesoramientos de asesoramientos de zonas de alto riesgo en todo en todo el estado desde luego se entúa más de los lados donde hay más gente asesorada que no hay capacidad para reubicarlos en una zona estamos buscando ahora compañera presidente electa hay que asumir con tranquilidad y recordabilidad porque seguramente tenemos que comprar tierra para poder hacer va a iniciar el plan de millones de viviendas de los que iniciaron a California Sur no sabemos cuántas viviendas va a disponer y los terrenos en donde hay construidos de interés social y reubicar a toda la gente que podamos por mí sería lo más extraordinario que podiéramos hacer en este periodo por siempre porque si algo me preocupa en este tiempo de huracanes de lluvias costosas es la gente que vive en estos centros que tiene muchos años y pues pero nos toca a nosotros ojalá tengamos la capacidad de reubicarnos y que la gente esté dispuesta también a reubicarse porque no vamos a hacer unos alocos de ningún tipo forzado está complicado tenemos que llegar a la confianza de que no pongan a su familia a sus hijos porque a miles de gente forzarlo nos lleva una con la educación social tenemos que hacerlo de forma muy voluntaria y que por lo más le garanticemos a la gente su vivienda su servicio público transporte todo eso tenemos que prever ojalá lo logremos y que en un periodo corto eso sea parte de una historia negra que se falla y la gente siempre tenga un lugar digno de vivir sobre el tema de la sanidad del guerrero negro ¿cómo va el proceso de nacionalización? ¿hay avances en cuanto a la seguridad en los sectores de la sanidad venta de sal ¿qué es algo? bueno la información que tengo es muy limitada es una empresa ya nacional pero depende de la Secretaría de Economía lo que se ha hecho como algo público es que no han vendido la sal que se tenía programado pero yo acabo de platicar con el secretario que va a ser Secretario de Economía el maestro Marcelo Ebrard hace un par de semanas y que debe que una de las primeras acciones que hiciera su gobierno es venir y hacer un diagnóstico completo de la salinera ojalá pudiera él tomar protestas de menos de octubre pudiera de octubre a diciembre porque es una empresa muy importante venir y hacer el diagnóstico financiero estructural de esa salina que pertenece ya al pueblo de México ¿Cómo vale la crítica de San Juan? Muy bien la compañera amiga de aquí del compañero que tiene no se portó muy mal no es fácil de demostrarle al gobierno pero luego darle la espalda a la escuela y se defiende a una causa se defiende a la escuela no nos interesa de unos cuantos es reprobable la actitud de esta persona de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad es reprobable porque donde tuvo la obra casi de unos meses amparándose buscando que se cumplieran acuerdos verdaderamente millonarios hemos logrado avanzar ya retiró el elegido de una asamblea bueno les agradezco mucho a la decida de tener una obra social de esta magnitud intereses de un poquito nos retrasó un mes y medio yo esperaba en junio ya pasó yo espero que agosto ojalá actividad esta semana guarda bien el funcionario voy a mexicali a la reunión regional de seguridad pública que tenemos los gobernadores del noroeste voy esta semana a estar el sábado en mexicali voy a formar gobernador del arco gobernador insistiendo en que vale más el agua que el oro no podemos arriesgar a vizcaíno don manuel no recuerdo el apellido vargas murió defendiendo yo lamenté mucho porque era un aliado importante de los vizcaíno y yo he anunciado se lo planteó al presidente no permitan que la minera del arco se lleve el agua de la misma agua que cada vez acabe que van a dividir el acuífero en una línea imaginaria el agua es para la producción de de las minas lo importante yo refugio a esa esa empresa minera que se quiera aceptar aunque no esté aquí pero el agua también llega a bastante impulsos gobernador en el tema de Jesús de cómo se encuentra porque nos ha llegado de mises por parte de deportistas que falta apoyo que falta reconocimiento discusión precisamente ya vamos a resolver problemas que no se tenía resuelto procedimientos hoy hay una reunión para ver los mecanismos de entrega de las becas se entregaban de manera indiscriminada sin que hubiera una reglamentación ya no podemos seguir acá esto es otro y tenemos que reglamentar bien el apoyo también a los deportistas mejorar porque se avanzó pero no yo quiero lo que sí puedo asegurarte que el año entra vamos a invertir una buena campeona a mejorar el boom vamos a hacer justicia a toda la gente que practica ahí en algún clavado gimnasia etcétera artística en el agua nos dieron una buena noticia a pesar de las dificultades que hay ahí los compañeros de polo acuático se trajeron una medalla de oro ahí vamos en el deporte estamos en la tabla media yo espero dejarlo entre los 10 primeros ojalá y pueda que no baje de la tabla media y que lleguemos cuando menos a ser de los 10 primeros lugares a pesar les digo de que somos pocos de que no traigan o las dos presentidades grandes que tienen más recursos y que pueden destinar más recursos yo ya he destinado el 30% más al deporte y a cultura que los otros gobiernos eso lo tengo que seguir mejorando por lo pronto el boom ya el compromiso es mejorarlo de manera notable para el próximo año ¿qué le parece el gabinete de la presidenta electa Tengo el gusto de haber trabajado con Ariadna fui su compañero de trabajo en mi bienestar una extraordinaria funcional pues Mario Delgado pues vean él fue secretario de educación en el periodo hace dos periodos en el gobierno de la Ciudad de México conoce muy bien el sistema educativo conozco a Mario y su alcance en el sector es un tipo que va a negociar bien pero aparte de eso está con una formación académica importante que va a darle continuidad al proyecto educativo que se inició con la escuela nueva escuela mexicana la escuela nuestra y lo conozco muy bien además lo aprecio mucho así que voy a trabajar también en pendiente con los profesores desde el principio que son paulatinamente y resolviendo el problema de las plazas para que no quede como que ese es lo único yo quisiera retirarme del gobierno dejando muy avanzado este asunto de las plazas de base para el ministerio de la escuela un acto de justicia que no se ha logrado y voy a hacer todo lo que esté y voy a contar con un aliado seguramente con varios varios aliados en los otros pues a marcelo de la compañera que va a estar en relaciones exteriores digo el compañero que va a estar pues es de la fuente un académico muy reconocido la que está hoy en relaciones exteriores y se viene a Semarnal es una compañera extraordinaria preparadísima un gabinete de hombres de salud pero leí sobre su currículum y es un personaje en el sector de salud muy reconocido de apellido extranjero por cierto pero pero el señor este tiene un reconocimiento importantísimo en el ámbito de la salud que bueno que esté nombrándose gente que lo conozca y que sepa bien la compañera de gobernación pues mi compañera amiga muy amiga aquí hasta de la familia la compañera Rosa Isela que va a estar ahora en la Secretaría de Gobernación me da muchísimo gusto le mando un abrazote a todos a todos pues para no particularizar pero con Rosa Isela me une hace años una relación amistosa a todos eh